Para nuestra universidad tiene una significancia enorme recibir a todo el sistema universitario en una universidad que tiene 3 años recibir universidades creadas en el 1600, 1800, durante todo el siglo XX es un honor enorme, recibir a universidades contemporáneas con nosotros recibir universidades que tienen miles de alumnos con nuestra universidad que tiene 6.800, miles de profesores y nosotros tenemos 500 profesores nosotros tenemos 95 trabajadores y universidades que tienen miles así que es un honor enorme y demuestra nuestro compromiso por hacer las cosas proteger el derecho de los jóvenes, de los estudiantes, de nuestros trabajadores pensar que es posible un Hurlingham mejor, un Oeste mejor, una Argentina mejor ¿Cuál es el eje temático principal que se va a estar abordando durante el plenario? Bueno, hay varias situaciones, pero hay una que es determinante que es la situación presupuestaria del sistema universitario y sobre eso vamos a trabajar mucho, vamos a discutir y vamos a trabajar mucho ¿Con qué expectativas? De mejorar, el gobierno, el ejecutivo envió un presupuesto que tiene limitaciones bueno, vamos a trabajar sobre corregir esos problemas que al conjunto del sistema y en general y a muchas universidades en particular lo afectan especialmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!